Los transportistas hemos años, años enteros formado rutas, nos ha costado, iniciamos con dos, tres pasajeros, ahora tenemos cupo completo y no es posible que nosotros que abrimos esa brecha, que nosotros formamos esas rutas y ahora él llega con la mano en la cintura y nos saca y mete rutas que le benefician a él. Y no es un servicio a la ciudadanía, es un negocio que él está haciendo porque luego de que esa ruta está establecida, se la vende, ahí está la DO, ahí está la Estrella Roja, que son dueñas de las rutas.